Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Es mentira que los normalistas hayan soltado todas las unidades que tenían retenidas, pues se han apoderado de dos más, además de las 25 iniciales, las cuales ya fueron trasladadas a Cherán, informó el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo Canapat, Arcadio Méndez Hurtado. Soltaron unas, pero han tomado otras. Ayer me informaron en la tarde que tienen 27 unidades en Cherán. Ya no está ninguna en Tiripetío y pues nuevamente están mintiendo, ¿no? Recordó que con esas acciones los normalistas están demandando la liberación de uno de sus compañeros detenidos. No se sigan presentando denuncias y la exigencia de contar con plazas automáticas, aunque están por presentarse 40 órdenes de aprehensión extras a las 8 ya existentes. Ya hay ahorita 8 en proceso ya de aprehensión y están en proceso de presentárselas a los jueces cerca de 40 más. Méndez Hurtado dijo, ya no cometerán más el error de cerrar la central de autobuses o cancelar corridas por lo que pudieran hacer los jóvenes, siguiéndoles el juego que han armado. Por miedo y suspender servicios y eso les ayudó a conseguir lo que ellos querían. Presionamos, entró la policía a la escuela, nos quemaron los carros y nos quedamos bailando. El presidente Canapad dijo, sería un doble discurso si la autoridad deja en libertad a los normalistas, si radicalizan sus acciones, como se ha visto en ocasiones anteriores. Pues no, no, no estamos de acuerdo, no debe ceder, porque yo creo que el que comete un acto, si están hablando de que no debe haber impunidad, pues yo creo que sería una falta de respeto a nosotros. Comentó que la única forma que podrían sentirse compensados es que se les pagara las unidades que les han quemado o secuestrado. Si nos pagaran las unidades quemadas, las 50 que llevan, si nos pagaran el tiempo perdido de las unidades del gobierno, a lo mejor estaríamos en disposición de decir, bueno, estamos compensados. Señaló la cantidad de cada unidad es de 3 millones de pesos, por lo cual la cantidad sería una fuerte inversión para el gobierno. Informó fue en el 2010 cuando inició la acción, siendo de las 50 unidades retenidas, 7 por normalistas y los demás por la delincuencia. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Gracias. 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 Gracias.